¿Qué es el Cuentacuentos? Yo creo que lo único que hace es extrapolar lo que puede contar un libro, las palabras que pueden estar en un libro, afuera, sacarlo hacia la imaginación y que los niños puedan crearse su propia historia también, ¿no? Entonces que es muy importante que podamos seguir contando cuentos, no solamente leyendo, que es súper importante, sino contando cuentos, historias. Con el violonchelo y sí, hemos hecho una relación de lo que es el mundo del cuento con el mundo de la música. En este caso es un aporte en el cual se le puede dar una especie de banda sonora, pero también ruido, sonido y hacemos una fusión de lo que es el cuento con la música, ¿no? Incluso el violonchelo algunas veces hace de personaje, ¿no? Entonces nos ha parecido súper interesante intentar mezclar lo que es el cuento a cuento, la narrativa con el acompañamiento musical y en este caso con un violonchelo.